Hola chicas, bienvenidas de nuevo a un nuevo vídeo, pero antes de comenzar con este os voy a dejar una información que espero que les interese. Este martes día 12 de mayo tenemos la próxima Masterclass gratuita en el canal, así que no te la puedes perder porque te voy a dejar toda la información en el link del primer comentario de este videíto. Así que ahora sí, podemos comenzar. Lo primero chicas, es muy importante que siempre tengáis una foto de la imagen del dibujo que vamos a realizar. Para las que estáis comenzando realizando dibujos, esto os va a venir muy bien para saber si tú has el dibujo realizando unas líneas guía que os va a ayudar a posicionarlo en la uña y saber dónde va a estar cada parte del dibujo. Pero este vídeo lo tenéis completamente explicado ya en el canal, para que lo entendáis muchísimo mejor que explicarlo aquí de en forma rápida. Así que te lo voy a dejar también el link en el primer comentario y al final de este videíto. Los colores que vamos a usar son todos esmalte semi-permanente y tenemos tres tonalidades de azul. Un azul claro, un azul un poquito más oscuro y un azul más intenso. Que si os fijáis he mezclado para conseguir las tonalidades de Stitch. También tenemos un lilita para la oreja. Los pinceles voy a estar utilizando un liner, uno para rellenar y otro para detalles que aquí no os lo muestro pero os lo enseño más tarde. También vamos a necesitar gel painting negro para delinear. El tico con el cual voy a estar trabajando está completamente matificado para dibujar. Que voy a estar utilizando un lápiz para realizar el boceto pero después ustedes saben que cambio a bolígrafo para que se vea muchísimo mejor. También te recomiendo que uses un portamina para que puedas dibujar muchísimo mejor ya que con el lápiz normal cuesta un poquito más. Con el lápiz voy a realizar mis líneas guía e intenta realizar esas líneas lo más rectas que puedas. Para que la proporción del dibujo te quede bien ya que ellas son las que te va a ayudar para sacar las partes del dibujo cada una en su sitio. Con el bolí para que podáis ver mejor lo que voy realizando. Tú puedes hacer lo mismo pero con el lápiz perfectamente. Recuerda portamina es lo mejor. Vamos a comenzar a realizar el boceto. Como podéis observar me voy ayudando de esas dos líneas guía para saber hasta dónde llegar con cada parte del dibujo. Y saber situarlas en el tico. Como os dije si ustedes no habéis visto ese vídeo y estás comenzando te recomiendo que lo veas porque te va a ayudar con estos dibujos. Una vez tú domines esto la realización del boceto tiene un 70% del trabajo realizado. Porque la otra parte te compone de un 10% de colorear que es lo más sencillo. Y un 20% lo compone el delineado. Teniendo un buen boceto y un buen delineado ya lo tienes todo. En este vídeo te voy a mostrar como colorea más rápidamente un dibujo. Ya que en los otros vídeos está realizado para quien no domine tanto el delineado. Es por ello que se realiza un delineado más grueso y se rellena con blanco para corregirlo. Pero es más tardado. De esta forma una vez tenga el boceto comenzamos con el primer color rellenando todas las partes correspondientes. Y cada capa se debe curar 30 segundos en la lámpara. Yo aplico dos capas de cada color pero si ve que un color queda como transparente aplica una tercera capa. Una vez tenemos estas dos capas. Yo voy a retirar el bolígrafo para que no se me note. Porque ahora vamos a trabajar con tonos más claros como es el celeste que vamos a utilizar. Pero si tú lo realizaste con el lápiz, es una línea más delgada. No te preocupes porque no se va a notar. El gel lo va a tapar. Por lo cual no hace falta que retires como yo el bolígrafo. Así que pasamos a rellenar los demás colores. Recuerda siempre aplicar dos capas de cada color y cura cada capa 30 segundos en la lámpara. ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar a delinear y para ello vamos a utilizar nuestro pincel liner y el gel painting negro. Y para realizar líneas muy finas debes descargar muy bien el pincel y que no tenga ninguna gotita. Y de forma suave ir contorneando el diseño. Recuerda siempre tener la imagen del dibujo delante para que te ayude. ¡Gracias! Y una vez lo tenemos todo delineado lo vamos a llevar a curar a la lámpara solamente 60 segundos. Ya solo queda el ojito y voy a usar el gel painting negro y el pincel de detalle para trabajar mejor. Una vez lo tenemos lo vamos a curar 30 segundos en la lámpara. Para luego colocar un puntito blanco y curarlo solamente 10 segundos. Yo voy a rellenar el fondo del dibujo que esto es opcional porque tú ya puedes tener la uña esmaltada de antes. Y una vez lo tengas totalmente listo ya podemos finalizar la uña como tú prefieras. Con toscoa, en acabado mate o combina ambos como yo lo he realizado. Bueno chicas, espero que te haya gustado este paso a paso de este diseño. Si lo realizas no olvides compartirlo conmigo por Instagram. También déjame aquí en comentarios qué opinas de este diseño. Si te gustó, si no te gustó, déjame tu manita arriba. Y nosotras nos vemos en el próximo vídeo chicas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!